Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que es Five Nights at Shrek's Hotel Lo estoy presentando así porque el juego empieza directamente Casualmente jugué la demo hace unos días, creo que menos de una semana, en un tres juegos de terror en un mismo vídeo Y la verdad es que el juego estuvo gracioso Y hace 12-13 horas han publicado la versión completa del juego, así que tocaba jugarlo Y por alguna razón has dejado tu casa y te has mudado a una nueva ciudad en la que vivir Tienes trabajo pero todavía no tienes suficiente dinero para comprarte una casa Así que decides quedarte 5 noches en el hotel de Shrek Y así puedes quizá ahorrar el suficiente dinero para comprarte una nueva casa Así funcionan los sueldos, te pagan cada 5 días ¿Por qué no alquilar una casa? ¡No lo sabemos! No vamos a preguntarle al señor cuáles son sus decisiones en esta vida Vamos a disfrutarlas Buenos días Hola, bienvenido al hotel de Shrek ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, ¿puedo alquilar una habitación por 5 noches? Por favor Por supuesto, tenemos una habitación libre en el segundo piso Y si lo vuelves a preguntar te dice Te he dicho que tengo una habitación libre en el segundo piso Creo que no se podía, porque imagino que esto empezara Igual que la demo, no se podía hacer nada Nos va mirando a todos lados que vamos ¿Por qué tiene unos barriles en la recepción de un hotel? No lo sé Uy, esto no sé si estaba en la demo Pero no me fijé, esas no Bueno, claro La gente de América Latina No sé cómo los llamáis No sé si se llaman igual ¡Uh! Se ha visto algo arrastrarse hacia allí Eso no sé si salía en la demo Creo que este cuadro no estaba en la demo Es el padre de Shrek, entiendo, ¿no? Es el señor Shrek Esta era nuestra habitación en la demo Ese armario creo que no estaba Han añadido decoración Y una máquina expendedora Los detalles Noche 1 Algo se ha metido hacia aquí Pero no puedo entrar Así que dormimos Una habitación sin lujos ¡Oh! Necesito ir al baño antes de dormir Bajamos ¡Oh! Tengo esta mina Se ha cansado Es que esto yo creo que no estaba en la demo ¿Esto estaba en la demo? Buenos días Eh... Disculpa ¿Dónde está el baño? El baño está... En la primera planta En el lado izquierdo Cuando dice eso... No me acuerdo ¿Era arriba o abajo? Era aquí, ¿no? Vale Cierra que no quiero que me vean Hacer pipí Uh... No era pipí Esto yo creo que no salía en la demo Ligero como el aire ¿No me deja hablar con él ahora? ¿No quieres hablar conmigo? No quiero hablar conmigo Supongo que ha escuchado lo que ha pasado ahí dentro Está en shock Este también está en shock Creo que la demo era como una versión Donde pasaba todo más rápido Porque yo creo que... ¿Llegábamos a dormirnos en la demo? Final de la noche uno Noche dos Hogar dulce hogar Ey, bienvenido de vuelta ¿Qué es lo que estuviste haciendo hoy? Si no te importa que te pregunte Solo trabajar duro En mi nuevo trabajo que he conseguido No hay... No me queda mucho para comprar mi nueva casa Y... Bien Por cierto Tengo que hacer algunas cosas de limpieza Y no tengo tiempo para hacerlas por mí mismo ¿Te gustaría ayudarme con eso y que te pagara por ello? Eso suena como un buen trato Fantástico ¿Puedes ver las cajas que hay de tu espalda? Por favor Llévalas al primer piso He dicho que lleves las cajas al primer piso Vale Eh... Lo que no me ha dicho es donde las dejo De una en una Ahora vengo Buenos días Aquí Es para interactuar Hay cuchillos Y un arco He cogido un pincho ¿Igual puedo dormirme? Cerrado ¿Puedo hacer algo con el pincho? Me he asustado porque no esperaba que eso ocurriera Tienes miedo Lo entiendo Mira lo que me he encontrado Máquina ¿What? Ah ya no puedo salir Por haberme cargado a Shrek Digo igual puedo hacer como que nada Me voy a dormir ¿What? Has encontrado un secreto Y has matado a Shrek Te has salvado Felicidades Entiendo Que puedes no matarle Oh Me ha sacado el juego Vale Aquí estamos de vuelta Pero esta vez de buen rollo He dicho que las cajas arriba Tú verás Que subo por el pincho Como me hables así Ahora vengo Vale Vamos a no interactuar con nada En esa habitación Porque no sé ni como he cogido el pincho No sé si ha sido del muro O de las cajas Porque he ido pulsando De todo el rato La verdad Con cuidado De no coger un arma asesina Pero entiendo Que si eso es de alguna manera Un final bueno Es porque Shrek Nos va a hacer cositas Lo cual nos podríamos imaginar Viendo lo que le ha hecho Asno Ya casi terminado Fiera Ok Y aún así Lo cogería Y lo guardaría Debajo del colchón Por lo que pueda ocurrir Uy Vale La pasta Bien hecho Ahora ve y duerme Te pagaré mañana Buenas noches Prefiero que me pagues hoy Pero Vale Tengo que ir al baño Antes Perdona Voy a cagar A ver También si nosotros No le hemos pagado Las noches todavía Le hacemos un simpa Si él no nos paga Ligero como el viento Voy Nunca quiere hablar conmigo Después de hacer mis cosas ¿Tú te crees? Nos juzga Aquí no toco nada No sé si tengo que estar Haciendo esto siempre A ver si algo cambia A dormir ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta ¿Qué tal dormiste anoche? No muy bien La verdad Tuve Una pesadilla Lo siento mucho Escuchar eso Espero que estés bien ahora Tengo un trabajo Para ti esta noche Quiero Que cojas el cepillo De la habitación En la que has cogido Las cajas Y que empieces A limpiar el baño Con él ¿Y si no quiero? He dicho que cojas El cepillo Y empieces a limpiar Buenas noches ¿Tú también tenías que hacer Esas cosas? Me da miedo Interactuar con esa habitación No quiero coger el pincho Vale El pincho está en el otro lado Pum Me está haciendo limpiar Porque sabe la que estoy haciendo Todas las noches Y probablemente esta noche Repita la verdad Que sería mejor Una fregona ¿No? Porque pelusa Vende en pelusa No es justo lo que suelto Eh Vámonos No me dejan moverme Solo he limpiado El centro Y además No sé exactamente Una llave ¿Puedo abrir esto? Quizá ¿Puedo abrir esto? Una nota Es demasiado tarde Pone Y luego más cosas Pero no consigo ver Qué es lo que quiere decir Es demasiado tarde ¿Para qué? ¿La llave era para esto? ¿O me va a servir para otra habitación? Uy En esta no me dejan interactuar ¿Has visto a Shrek pasar por aquí? No le quites el ojo Encima Además cubre mucho ángulo Creo que la llave era para la habitación de al lado No estaba Shrek No estaba Shrek Por cierto Supongo que Se ha ido a dormir Esta noche que has limpiado el baño Y está recién limpio ¿No haces caca? Corre y no mires detrás Que no mire detrás Ay, ay, ay ¿Qué está sonando? Pero es que suena delante mía Ahí ¡Ah! ¡Uy! He tenido la peor pesadilla de mi vida No puedo dormir Normal Déjame adivinar lo que quieres Plantar un pino ¿Él dormirá ahí o algo? Porque Es la única habitación En la que no hemos Interactuado Buenas noches He tenido una pesadilla Por la cara que tienes Entiendo que tú también Que no pise por aquí Toma, toma, toma Oh, es medianoche, señor ¿Y todavía estás despierto? He tenido una pesadilla otra vez Por cierto ¿Dónde estabas? Desapareciste después de que limpiase el baño Lo siento Tenía que irme a hacer algo Eh... Y he revisado el baño Por cierto Estaba muy limpio Gracias Ahora ve y duerme Es medianoche ¿Quieres hacer caca antes? Que sé que te encanta ¿No? What the fuck Mira, puedo entrar Pero está a oscuras No te importa Que entren en tus habitaciones Sin permiso, ¿no? No me mates Me voy a dormir Vigilale A dormir A dormir Ni caca ni nada Has dormido la noche 3 Noche 4 Tiene mala cara Tiene peor cara Uh ¿Va todo bien? Sí, sí Todo va bien Solo hay un pequeño problema Con las luces Que se arreglará pronto Muy bien, entonces ¿Hay algo que quieras que haga hoy? No, quiero decir Yes Sí Eh... ¿Te asusta la sangre? No ¿Por qué me preguntas eso? Ve y coge el cepillo otra vez Y limpia el... El desastre del baño Da más miedo ¡Ay, qué miedo da! Sí, mira Ha quitado el cartel Buenos días Tú por lo menos mantienes tu cara de siempre Me siento más tranquilo ¿Puedo revisar? ¡Ah! Noche 4 Uf Me dan ganas de coger el pincho Pero no quiero tener que volver a empezar Buenos días ¿Está aquí? Sí, aquí Hola ¡Hay un cadáver! ¿Sabes qué? Estoy viendo lo que has hecho, ¿no? Lo estoy viendo ¿Qué demonios ha pasado aquí? Debería salir de aquí ahora Hombre, limpialo No hemos visto más inquilinos ¿Puedo hacer caca? Puedo tirar de la cadena Para disimular ¡Limpia! ¡Ah! Qué susto me ha dado Noche 5 Directamente por la cara Uh, está enfadado Yo también estaría enfadado, la verdad Déjame salir de aquí Gordo Verde Te dejaré salir Si ganas mi reto Colecciona 40 cebollas Para mí De otra manera Como que haré una alfombra Con tu piel Tienes un minuto Que te vayas por ahí Shrek Mueve tu culo O te mato Esto es rollo Backrooms ¿No? Me recuerda a esto Un onion Vámonos Por un lado Quiero ver Qué es lo que pasa Si no las cojo todas Vamos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ni de broma Ni de broma Me va a dar tiempo Esto es imposible Nada ni de broma Lo voy a conseguir Ay qué va a pasar Me va a gritar Me va a gritar en la cara No me está matando Fuck Que no quiero que me grite Ah no Que está viniendo por mí Socorro Odio que me persigan Fuck Que no sé dónde están Las que me quedan No te choques No tengo ni idea Dónde están Las que me quedan Ella Una Ahí hay otra Que la veo Pero me va a matar Lo he hecho solo Para ver el jumpscare Venga Ahí la he vuelto a liar Otra vez Mira que he dicho No voy a perder tiempo Con eso Vamos 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 Ya viene a por mí A matarme Allá había una Que la he visto Me quedan tres Corre No 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 Es la última Es la última Es la última No No Has sobrevivido Y has completado el juego Ay Hubiera estado bien Que hubieran hecho Alguna cinemática En una pantalla Gracias por jugar Este juego me ha llevado Doscientas setenta horas A hacer Hubo Así que si has disfrutado Por favor asegúrate De donar en Itch.io Realmente me ayuda A desarrollar futuros juegos Siempre dejo los links O intento acordarme Dejar los links al juego Vale pues Esto ha sido cinco noches Con Shrek Ha estado bastante bien O sea gracioso Ya lo dije Yo dije Si hacen una versión larga De este juego Puede estar gracioso Lo que pasa Es que No ha pasado Como en la demo Esa escena En la que te aparece Al final del pasillo Y se esconde O yo no sé Si la he visto Pero está muy guay O sea Me ha gustado Pero esa escena Estaba muy guay Hubiera estado guay Que la hubieran metido No puedo decir guay No tengo más vocabulario Hubiera estado bien Que hubieran metido Esa escena En el juego final A lo mejor ha pasado Y yo no me he dado cuenta Lara Lo que vemos En la primera noche Que parece como Que está arrastrando a alguien Supongo que es el cadáver De la persona Que luego hemos tenido Que matar en el baño O algo así Ha estado divertido Quiero saber Que os ha parecido Voy a ver Si este creador Decía hacer más juegos En un futuro Porque puede estar gracioso Quiero saber Que os ha parecido Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao